Bueno muchachos, como ya saben hemos llegado a la parte final de la evaluación para el ascenso. Tengo que admitir que ambos destacaron mucho en su labor. Sin embargo, el factor para el desempate fue gracias a sus habilidades para el trabajo en equipo. Felicidades. Franco, ¿te encuentras bien? Luego de un exhaustivo análisis, determiné que Paul era el más indicado para liderar el equipo de manera más eficiente. Además, es el que se puede integrar con mayor facilidad de diversos grupos. Ambos son excelentes en lo que hacen y, Franco, te felicito. Tus números individuales son los mejores del equipo. Sin embargo, también tenemos en considerar... Oh no, Franco. Eso no. Eso no tiene nada que ver aquí. ¿Seguro que estás bien? ¿Sigue yendo a tus terapias con Gabriel? ¿Cómo? ¿Sigue yendo a tus terapias con Gabriel? ¿Sigue yendo a tus terapias con Gabriel? ¿ hard o servicio a prophetic? ¿Echamente es un método como si fuera therapeutic en repente? ¿HAN YEAR? Si fuera siempre dudes en ellerarte con un Chenas. ¿Haniempo? ¿Han enemigo dos이지as? ¿Han enemigo dos test centers que en forma inferior o주세요 si fueraある el auge de altura? ¿Han enemigo? ¿Han기에�� repeatedly tu